La legislatura está muy atentos a lo que pasa acá en Intruso. 14.30 situa todo su gabinete. No sabemos qué va a decir. Decían, él está con miedo. Él está con miedo. Bueno, todo esto sucedía ayer acá en Intrusos del Espectáculo. También algo que sucedió entre ayer y hoy. Se filtró, la verdad que yo no sé si esa información es cierta o no, pero como que allanarían la casa de Carolina Ardoin. Yo, por lo que estuve investigando y por lo que a mí me dijeron, fuentes cercanas a Carolina, eso sería mentira. Es lo que me están diciendo del lado de Carolina, no del lado de Moritano. No, no es que es mentira. Pero si hablas de la justicia, si querés, que hoy lo estuve averiguando específicamente, es una denuncia que se inició, que se pide el allanamiento en la denuncia. Esa denuncia todavía no fue ratificada. Aparte está actuando, supuestamente, la justicia federal y se va a pedir que actúe la justicia. O sea, el allanamiento lo pide el denunciante, no el juez y la justicia. Lo solicita. Para que se haga un allanamiento, lo tiene que ordenar el juez. Igual, por ahora, les pregunto, ¿la denuncia la hace esta organización, esta ONG? La fundación esa. Por ahora no hay una denuncia de otros. La que denuncia toda la Maradona. Claro, tal cual. Por eso, no hay una denuncia en particular o de algún legislador que hable de lo que sucede. No, la que hable de información. Lo que vos decís, se hace el día lunes. Entonces, ¿yo qué hago? Yo investigo y me dicen, no hay ningún allanamiento, ningún pedido. Claro. Pero sí, como dices, José, debe haber que el denunciante lo habrá puesto. Pero la denuncia... Claro, claro. Las personas que van a allanar no lo saben. Y hago una pregunta. ¿Estamos seguros, seguros, seguros de que esto no tiene vuelta atrás? Yo creo que sí. ¿Qué sabes, Tauro? Eso, porque si tiras esa porque así es porque lo sabes. No, no es que sé. Pero por ahí digo, porque a lo mejor no sé. No hay posibilidades de una vuelta, ¿no? Está cerrada esa puerta. No sé. Es que bajan las aguas. Según lo que decían el entorno de él, ¿no? Que son los que más hablan, decían como que creían que no veían vuelta atrás. Yo a él lo noto, no sé que ustedes coinciden conmigo, lo noto como que no le importa nada. ¿A él? Sí. No lo veo confungido. De hecho, el otro día, bueno, no voy a contar quién, porque iba a decirlo, me encontré con uno de los chicos, uno de los cronistas que lo ha hecho, que la verdad que anda pululando por acá para buscar notas, porque la verdad, ¿qué está haciendo por acá? Tete fue caminando por acá. Acá estuvo acá enfrente, en Campo Bravo. Bueno, no, no, y venía caminando, qué sé yo. Bueno, a mí me da la sensación que quiere hablar y yo no lo veo como mal. No, igual hay dos... ¿Arrepentido o mal? No, pero hay dos situaciones, Tauro, porque una es la que vos estás contando y otra que es que llega casi escondido a la legislatura. Por ahora se maneja con el chofer, va directamente al estacionamiento, un estacionamiento interno del ministerio. No sale, no anda caminando por la calle, quizás acá, pero en el ministerio. Flor, un domingo estuvo comiendo en un restaurante que se llama Ciro, en Puerto Madero, con la nenita y estaba acá en la foto, con la alianza, mirá vos. No se esconde. Pero, Tauro, ya estuve hablando con María Eugenia Cercenón. Sí. María Eugenia fue... La suegra. La suegra, antes de cinco años. Y me contó y me dijo que Moritán era un nefasto y que no solamente se lo se dieron cuenta después de los cinco años de relación que tuvo con su hija, sino también que se lo había dicho al principio de la relación, la propia madre de Moritán. Cuidado con mi hijo. Ah, igual. No pasa que también ahora se vía a patearlo al otro que está en el piso. No, pero igual ella no lo pateó ahora. Ella, yo ya había escuchado un testimonio de ella que decía que supuestamente su hija Camila, porque Camila es el nombre de la hija que tuvo con Velasco, ¿no? Velasco, Camila. Decía que se llevaba el agua mineral a la casa, que no tenía ni agua. El papel higiénico. Y que después lo que hizo después, que se pelearon y que rompieron, fue de alguien realmente, no, puso otra definición. A mí lo que me sorprende es básicamente, Pablo, que no lo veo un tipo arrepentido. O sea, para mí como que lo veo como si él, la verdad, la postura estoy hablando, no tengo información de eso. Si se muestra espléndido. Sí. O por lo menos quiere mostrar eso o da la sensación que él habría tomado la decisión. ¿Entendés? Yo creo, bueno, mirá. ¿Sabés cuál es mi sensación, Tauro? Pero a veces la gente, viste, te deja el WhatsApp o el mail abierto para que veas. ¿Sabés que para mí fue un baldazo agua fría? Yo creo que todo lo que empezó a suceder pasó de una manera que fue como, viste cuando te dan como un shot, que vos decís, te quedás como despabilada, ¿no? Porque la verdad que todavía para mí no termina de caer. No reaccionó todavía. No termina de caer en lo que está sucediendo. Aguardá un segundo, Pampo, porque me gustaría mostrar lo que pasaba ayer en casa de Pampita, mirá. Intrusos llegó hasta Barrio Parque porque Pampita se encuentra en su casa reunida con uno de sus abogados en lo que es la causa de separación con Roberto García Moritano. ¿Qué hablaron? ¿Qué se puede saber? No, por favor. ¿Cómo la viste? Está muy bien, muy bien. ¿De ánimo? Muy bien. ¿Qué te pudo contar? Digo, ¿cómo la está pasando? No, imagino que no muy bien. Me imagino. Yo soy su letrado, patrocinante. ¿Ella está preocupada por un posible allanamiento, por el barrio, por la familia, por el resguardo? No puedo hacer declaraciones. No, 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 tengo que seguir. Ahí se va el letrado como él mismo dijo. Ella no quiso que estemos en la puerta de su casa. Hicieron todo rápido, entró el doctor, se fue y lo viste por intrusos. Bueno, ese era el abogado de Carolina Ardoní, segundo pinto. Sí, el noche estuvo en la casa. Y nosotros, como que no queremos carta documento, también trajimos un abogado, Roberto Castillo. Bienvenido, doctor Castillo. Porque la verdad que en estos temas preferimos tener a alguien que sepa para no meter la pata porque son momentos complicados, ¿no? Ellos se casaron hace... ¿cuánto tiempo? 2019. 2019. O sea, ahora división de bienes. ¿Cómo es? ¿Me explica un poco? A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los actores son dos figuras públicas. Uno en el ámbito de la política y Pampita, que trabaja hace más de 20 años. Y en realidad, acá hay dos cuestiones. Una cuestión que tiene que ver pura y exclusivamente con la cuestión matrimonial. Si hubo algún engaño o por qué se dio la ruptura de esa relación. Y por otro lado, me parece que se aprovecha cierto espacio político para justamente este declive que tuvo la familia de Moritán, aprovecharla para dejarlo del parado en una posición... Usted habló con Moritán, ¿no? Yo hablé con él, lo escuché absolutamente reflexivo. Es una persona que la verdad que yo sí lo escuché compungido con la realidad que está viviendo. Pero entiende que tiene una situación muy compleja porque él trata de cuidar la intimidad de su familia y por otro lado, entiendo que tiene cierta decepción para lo que es la verdad de los hechos. Doctor, ¿en qué contexto habló? No, lo conozco, yo lo conozco a él por un amigo en común. ¿Pero para defenderlo de algo? No, no, a ver, hablamos porque, digamos, hablamos previamente por otros temas también. Es decir, es una persona con la que me he comunicado en otras oportunidades. Y sí entiendo que la explicación, por lo menos la que yo conozco de toda esta acusación, que me parece que es una acusación, vos fijate, Flor, que él tuvo, cuando recibe, digamos, la gestión anterior, tenía 2.500 empleados. Y él bajó a 384. Con lo cual, contratación irregular, dicen, contratación irregular, cuando de repente de esos 384 hay un 90% que ya estaban de la gestión anterior. Bueno, lo que dicen ahora, doctor, porque aprovecho que está diciendo eso, es que ni siquiera es esa cifra, que duplica, serían como 700. Ahora se habla de 700 personas. Pero también me parece que debemos dividir la acusación en dos. Exactamente. Una cosa es lo matrimonial. Claro, lo privado, porque ahí aparecen supuestamente denuncias de infidelidad o supuestas infidelidades, que eso cada uno lo sabrá. Pero esto me parece que es más grave. Es que hay una cuestión que tiene que ver con lo matrimonial, que es la división de bienes, si ellos hicieron algún contrato prenuptial. Pero él, ¿qué le dijo a usted? Porque, por ejemplo, ¿qué le duele más? ¿Lo laboral que tiene que ver con la política o lo de la infidelidad? Porque él supuestamente niega esto. El problema es que hay también una construcción, digamos, de la realidad. Mi consejo fue salir a defenderte, porque si no, la realidad la construyen los periodistas. Con la información que tienen. ¿Usted cree que es así? Yo creo que es así. Estoy convencido que es así, que en realidad el periodismo es informar, a la gente le importa, y bueno, vos encontrás capturas de pantalla y tenés que contar. Tenés que rellenar un espacio y a veces no tenés la historia completa porque la otra persona no te da la versión de los hechos. La versión ya está. Para mí la historia ya está. Bueno, porque se instala, digamos, se instala con la información que tenemos e informamos de ahí. Lo contó Moritán en una nota, en varias notas. Pampita lo publica. No, no, por eso. Pero Moritán dijo Moritán después de tres días. Hay dos cuestiones. La matrimonial tiene que ver con una cuestión que la saben ellos. Pampita hizo, filtró algunos chats. Bueno, ahí sacamos conclusiones sobre hechos reales. La construcción ante la justicia, la acusación, es una acusación que llega una semana después de la separación de ellos. Es decir, se aprovecha, digamos, que ellos se separan a alguna organización, creo que es una ONG, que aprovecha políticamente, digamos, para meter una denuncia y para allá que hablen los programas políticos. Sí, pero igual, doctor, me parece que hay algo que, al margen de la denuncia de esta ONG, hay algo que está sucediendo en la legislatura. Por eso él ayer decidió juntar a su gente, porque hay algo que sucedió el viernes, que esto no creo que haya trascendido, que tiene que ver con que ya se había empezado a hablar con que él se iba y que mucha gente que estaba ahí pensaba que iba a perder. Hubo llanto, la gente lloraba por los pasillos. Decían ir a mucha gente de su equipo, que eso es algo que hace poco empezamos a ver. Bastante habitualmente que la gente, cuando va a partir del trabajo, porque imagínate una situación como esta económica, quedar sin trabajo. Eso, Flor, tiene que ver con que políticamente te afecta, la mera denuncia ya te afecta. Claro. La denuncia y cuatro programas de televisión te afectaron la imagen política y no significa que él vaya a ser condenado. Probablemente vaya a ser archivada la causa, pero ya no va a ser noticia. Por eso mi sugerencia siempre es el tiempo para defenderse es ahora. Ahora, si está diciendo algo importante, tiene que ver con esto de que la causa, a tu entender, podría ser hasta archivada. Entonces tenemos que descartar esa posibilidad como la causa de separación entre Pampita y él. Yo lo descarto, por lo menos la denuncia que leí yo, que consta de seis páginas, y la explicación que yo recibo y lo que yo puedo de alguna manera averiguar, es una denuncia que yo entiendo de que están aprovechando, digamos, a ver, no podemos perder de vista de que Pampita enaltece la figura, digamos, de una persona que se dedica a la política, porque es una persona que siempre se dedicó a trabajar, que siempre hizo las cosas... Lo visibiliza, la visibilidad. Bueno, él dejó su candidatura y se sumó al partido de Jorge, digo, por eso. Pero por eso digo... Lo que pasó a tener una notoriedad pública que sacó su beneficio. Pero por eso digo, probablemente ya te afecta al espacio político, digamos, una causa como esta, independientemente de que no vaya a ser condenado. Ahora, la denuncia, perdónenme, perdóname, ¿es de una diputada? La denuncia es de una ONG. Ah, no. No, la deputadora es un pedido de informe. Ah, un pedido de informe, perdón. Exactamente. La deputadora pide los informes, que en un momento es un pedido de informe que quedó como casi archivado. Y cuando salta todo esto, esa carpeta estaba bien abajo, pasa arriba. La denuncia es de la ONG, que es la misma que había denunciado a... Pero que escuchan algo... Presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, el denunciante. Sí, sí. Y la denuncia la realiza, o la asignación es el 27 del 9, ellos supuestamente se separan el 20, y todo esto ya fue una semana de escándalo mediático, entonces yo entiendo de que justamente... Claro, que se aprovecharon. No, es que mucha gente igual no toma. Porque no es una denuncia previa y después se separan, sino que con todo esto, una organización mete la denuncia. Bueno, le contamos un poco a la gente que en general esta organización ha denunciado, no sé, Maradona, Maradona... Muchos del medio no toman en serio a esta organización, lo tenemos que decir, porque creen que simplemente lo único que tratan es visibilizar. Visibilizarse, claro. Pero lo que sí creo que me parece que lo que es interesante es lo de la legisladora. Claro. Que hizo un pedido de informe, que es distinto a una denuncia. Yo hablé con la legisladora, pero que dice que aparentemente puede ser que habría quedado en la nada eso. Y al principio sí, se refutó ahora, digamos, con todo este escándalo, como dice bien el doctor. A gran hermano también. Pero acá lo que dice, claro, y también lo que te dice acá el doctor, que me parece que es importante, porque si nosotros, si Pampita pone una fecha, el día 20, pensábamos, ¿qué pensábamos? O le dieron datos precisos de que hay una denuncia fuerte de corrupción por parte de él, o hay una infidelidad. Acá el doctor dice que habló con él y que eso prácticamente no existe y que va a quedar archivado. Entonces, Pampita tomó la decisión por lo otro. A ver, yo entiendo que Roberto no está preocupado por la acusación porque sabe que, a ver, de 2.500 a 384, por él es 700, si querés, o 600, ya estás bajando, digamos, la cantidad de recursos humanos con las que vos contás, entonces, y aparte del 85% era gente que ya estaba contratada. O sea, era gente que era de la gestión anterior. Entonces, ahora, que te afecta políticamente a la imagen política, por supuesto te afecta. Sí, igual me parece que hay algo que sucedió en esta historia que tiene que ver con esto que decía muy bien, doctor, que él se tiene que salir a defender. Y es lo que hizo, porque él eligió hablar con Belén Luidoña, que da la casualidad, que es la esposa de Jorge Macri. Entonces, en ese momento, él cuando habla, que fue el jueves 19, dice, nosotros veníamos, él te va a entender como que estaban separados, que habían pasado un mal momento, pero que ahora estaban un poco mejor. Y después, al otro día, la casualidad que Pampita dice, no, yo hasta el 20, hasta el 20 estaba bien. Pero te pregunto esto, si hubiera sido que Pampita se enteró de una infidelidad, no le corresponde a él salir a decirlo. O sea, si imaginemos que ella lo enganchó con un... No le corresponde a él, ¿qué va a salir a decir? Sí, ¿para qué va a dar esa explicación? O sea, ¿para qué va a salir a hablar? Hay cuestiones que le corresponde a Pampita, si las quiere contar o no las quiere contar. Y yo lo que entiendo, por lo menos prudente de parte de él, es que él no la contradice. Él quizás, digamos, quiso jugar con los tiempos, cuando dijo hace un tiempo estamos separados, ella salió a aclarar y bueno, lo dejó ahí. Y, lógicamente, es una persona que, independientemente... No, después de eso, él hizo el comunicado. Él hace el comunicado previo, Pampita pone todos los chatos, a Chiara, dice, a Chiara, a partir del 20, fue el sábado de la tarde. Ahora, ¿cómo lo viste? Claro, que lo fue fechando con la... Sí, lo fue fechando porque él dice hace un tiempo estamos separados con Carolina. Y ella dice el 20. Entonces ella dice, no, hace un tiempo es una semana. Así es el 20. Roberto, ¿cómo lo notás a él? No, lo noto comprometido con el cuidado de su familia. El tema es que no es una posición fácil, porque acá no hay solamente un programa de espectáculos, o sea, acá hablan todos de temas desde los programas políticos. Entonces, es difícil porque cuando vos querés preservar a tu familia, quizás te expones en la imagen que estás comprometido con un montón de personas... Pero eso iba a suceder desde el momento que él le pide la mano en una playa, se viraliza, que hacen un programa de televisión... No, está bien, bueno, pero yo lo que digo es que ahora busca la mejor estrategia para no seguir agudizando el daño que ya existe. Ahora, doctor, Maite Peñonioli, nuestra excompañera, subió a su canal de YouTube una información muy interesante que tiene que ver con que hace mucho tiempo que venían mal Pampita y Moritán, y que Pampita cada una semana lo rajaba de la casa familiar a Moritán. Lo escuché eso, sí. Por distinto, lo contó Maite, que dice que tenía un informante que estaba dentro de la casa. Yo lo contamos acá, que fue en el año entre el 2022 y 2023. Que vos dijiste que se fue a una casa en... Se fue a una casa en Núñez, me lo confirmo, que se fue a una casa en Núñez, a una casa de un amigo, que este año no se pudo ir de nuevo ahí porque ese amigo vendió la casa, no la tenían. Y que después volvieron a estar juntos porque ya tenían que hacer unas publicidades que habían vendido como toda la familia, y en eso que estaban haciendo eso, bueno, hubo la reconciliación, pero que no fue la primera. Y también dicen que ella se habría enterado de la mudanza por la tele. Entonces, ahí quiere decir, entonces, él decidió. En tal tanto de eso. Por eso deduzco. Es que, a ver, hay dos temas. El tema familiar, una pareja se puede separar, se puede reconciliar, se pueden perdonar infidelidades. Es una cuestión que pertenece a la esfera íntima de esos dos. El tema, me parece que socialmente, que más nos debería impactar, son las denuncias por corrupción, que es ahí donde se lo afecta en la función pública. ¿Le comentó si le pidieron la renuncia? No, 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 en absoluto no. Igual de eso no dijo nada él públicamente. No, no, yo veo que está trabajando, lo veo en sus redes sociales, que trabaja y que por lo menos sigue con... No para de publicar, eso es raro. Porque antes no pasaba nada. Ahora no para de publicar lo que hace, a dónde va, el evento que tiene. Bueno, porque se le fue la publicidad que tenía. Pero cómo cambió, me parece, su postura mediática y su postura ante las redes. No, pero lo que me parece que cambia también es que debería... Él decide hacer un descargo o trata de explicar algo solamente sobre su vida privada y no sobre su vida pública y política. Ahí no decide decir nada, sino sigue mostrando videos de cosas que hacen. Ah, bueno, él salió a aclarar. Él lo que sostiene, me parece, de alguna manera, es que es una operación política que se aprovechan quizás de alguna diferencia con su pareja, o llámenlo de infidelidad o como ustedes quieran, y que políticamente hay un espacio que lo está aprovechando para meter la denuncia, para perjudicar a todo un espacio, porque queda perjudicada la imagen de todo un espacio. A favor de Moritán, él dio la cara y salió a aclarar todos estos puntos del tema de los ñoquis, de la cooperación. Salió acá en el noticiero, salió con Babi en la radio. Igual estaba muy interesado y, de hecho, estaba más interesado en salir a hablar de eso que de la separación de Pampita. Eso, digamos, a favor de Moritán hay que decirlo. Salió, dio la cara. Porque lo llama el jefe de la ciudad y le dice, flaco, ¿sería aclarar todo esto? Porque si no, te quedás en la calle. En realidad la lectura que se hizo es que ella lo dejó por un hecho de corrupción que pudo haber tomado conocimiento. Al principio se decía eso también, una posibilidad era esa. Pero ¿cuántos políticos vemos que están acusados de corrupción y que nos salen a dar la cara? No, pero lo mediático que es el a partir de ser el marido de hace que tenga que aclarar. Simplemente por eso. Bueno, ponemos un punto acá, doctor. Le voy a preguntar también si estamos hablando de matrimonios, separaciones. ¿Fecha? ¿Cuándo ya pusieron fecha? Para el año que viene no tenemos fecha, pero va a ser el año que viene. El año que viene. Invitá a Cintia, ¿eh? Pero a principio de año o fin de año, porque yo no estoy a saber. Ahí lo vinieron a buscar, doctor. Yo vi a Cintia antes de ayer que estaba en la cocina y estaba haciendo la lista. No, ¿qué está? Está ahí sentada. Ahí está, ahí está sentada. Estaba haciendo la lista y no terminaba más. Y yo después salimos a caminar y le digo, che, ¿tu lista? ¿Cuántos invitados tiene ella? ¿Cuántos te ves? 550, mamá. No, pero arriba de 100 personas, sí, ella. No soy tan simpática, Guido. Vení, Cintia, acercate que estás hermosa. Vení. ¿Estás sin maquillaje? Qué linda. Vení, pero mirá qué mola. Vení, ven acá. No necesitas. Dale, vení. Estás linda. Estoy sin maquillaje. Vení, saludame, vení. Vení sin maquillaje. Claro que el doctor está más guapo. Vení, vení que me voy a saludar yo, vení. A ver, la futura novia. Vení, dame un beso. Dale, que vas a estar matada. Mira lo que es. Estoy picable. Por favor. Pero mirá lo que es este lookete. Qué lindo. Mirá, para la jaula de la moda. A ver, vamos. Me encanta el traje. Divina. Cómo mejoró los looks, Cintia, ¿eh? Contame una cosa. Ahora que no se me da tu novio. Divina, ¿eh? Ese momento... Vení. ¿Cómo están, Cintia, con el doctor? ¿Cómo están? Bien. Increíble. ¿Enamorada? No, no, mi amor. Vení acá, vení acá. ¿Qué más enamorada? No, no, no. Sente, amor, sentate. No sé qué hacer. Vení, vení. Es como raro que me tocó no estar en el teléfono. No puedo creer. Pero pará, contame una cosa. Bueno, escuchame una cosa. Casamiento. Me está diciendo que pusiste mucha gente en la lista. No, porque estaba armando mi cumpleaños. No te asustes, era mi cumpleaños. El casamiento es peor. ¿Cuántos invitados? No, no sé. Hacía en una lista media random que hice 60 había. Ah, re bien. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Un poco. No, pero fue una mañana, dos mates tomó. Tenés como más compromisos. Todavía lo que es. Dos mates, 60. Dos mates, 60. Lo bueno es que yo no tengo mucha familia, entonces como que por ahí compenso. Es un montón de familia. Escúchame, las nenas, yo no puedo creer, son unas sabandijas. No paran, no paran. Sí, no paran, no paran. No, no, una energía, bueno, tienen a quien salir, ¿no? No paran, terrible. No, no caemos en el árbol. Hermosa, la energía hermosa, pero tenemos que negociar. Nos fuimos a México, le damos que negociar, ¿viste? Nos íbamos a los toboganes. Yo decía, a la noche quiero cenar. O sea, le decimos una cena. Tranquilo. Y bueno, me encanta. Bueno, felicitaciones. La verdad, les decía lo mejor. No estaba planeado, pero la teníamos. Ya dijimos, gracias, doctor Castillo, también, que siempre viene. Pero me gusta, me gusta, así que todo lo mejor. Bueno, muchas gracias. Se merecen lo mejor. Gracias. Gracias, Doc. Ya que la teníamos, digo, la futura pareja, la futura novia. Están divinos. Hablando de todo un poco. Bueno, la verdad que es un tema que interesa muchísimo lo que está sucediendo con la separación de Carolina y, sobre todo, con el futuro político de Moritán. Mientras hablábamos, sonaba mi teléfono, así que voy a ver. Voy a chequear un poco. A ver qué es que llegó. Porque, en general, hay algo que sucede, que está sucediendo en la legislatura, que lo que decía era, hay algo que pasó el viernes que tiene que ver con que había muchísima gente que se creía, se pensaba que iba a estar en la calle. Y ya hemos visto que en muchas empresas sucede que empiezan a despedir gente y la gente empieza a llorar por los pasillos. Bueno, esta fue una de las postales que se vivió en la legislatura el viernes y ayer. ¿Se acuerdan que les dije que ayer a las dos y media él se juntaba con su equipo? Sí. Donde habló, y creo que más que nada tenía que ver con esto, tenía que ver con lo que se está diciendo públicamente y también él con la necesidad de decir, la verdad, que yo no me pienso mover, yo no voy a renunciar, yo sigo acá, presente, con, digo, fue como una arenga, ¿no? Pero una de las cosas que llamaron bastante la atención es, él dijo, lo quiero decir textual, estoy pasando uno de los peores momentos de mi vida. Esto tiene que ver, viste que vos Tauro decía, yo no lo veo. Bueno, él supuestamente lo que dijo ayer es, estoy pasando uno de los peores momentos de mi vida, quiero dejar en claro, dijo primero que él va a seguir con su gestión, y después que niega absolutamente todos los hechos que la denuncia en esta ONG, dice que es todo mentira, la verdad que él es una persona honesta, que lo único que quiere es trabajar y trabajar por la gestión. ¿Qué pasa? Mientras él decía esto, el que le renuncia es su jefe de gabinete. Claro. Ayer. Sí, ¿no? Claro, pero esperen porque yo le quiero buscar el nombre, porque esto no fue un detalle menor, porque la que se incorpora es una chica, a ver, porque la verdad que llega mucha, mucha información, yo tengo el nombre por acá, ella viene, claro, que lo llamativo fue esto, que ella es una persona que tiene que ver, o sea, no es de su espacio político, sino que viene del PRO. Entonces ahí dice, cuando vieron a esta mujer, dijeron, lo están interviniendo. Ya si ponen a ella, que encima viene del ala de Horacio, de la reta, del Horacio, con... Juan Bautista Quiroga. ¿Eh? Juan Bautista Quiroga. El que se fue. El que fue. Sí, el jefe de gabinete. El que se fue, exactamente. Y la que entra, que trabajaba en cultura con Quique Abogadro, esperen porque acá tengo, hasta su Instagram me pasaron, se llama Sabrina Slasius. Ella entra. Ella entraría. Arriba de él sería. Claro, que lo que llama la atención porque dicen, es como que ella pertenece, no hace espacio político, le interviene, ¿entendés? Interviene en su gestión. ¿Por qué? Porque él supuestamente dice, yo de acá no me voy a ir, pero lo que suena muy fuerte, porque después me llegó un mensaje de otro lugar, que tiene que ver con lo que pasa en Uspallata. En Uspallata dicen que creen que no pasaría esta semana. Entonces, medio que contradice lo que él dice. Entonces, todo indicaría como que echar no lo van a echar, porque dicen que no lo van a echar. Lo que sí creen o que sugieren es que están pidiendo la renuncia. Bueno, lo que a mí me, la información que me llegó hoy, que se suma a lo que vos estás diciendo, es que, a ver, no le van a pedir la renuncia hoy. ¿Sí? Sin embargo, así como al técnico de Boca no le echaron, apenas terminó el partido de River, para que River no diga, nos cargamos tu técnico, acá es una cosa similar. Van a esperar un par de semanas para que él presente finalmente la renuncia a su cargo. No va a ser en estos días, va a ser en un par de semanas. Bueno, acá me, lo que me dicen es medio, como que creen que no pasa esta semana. Dicen como que parece, porque hay muchísimo miedo que la verdad que esto salpique al partido. Claro. Que salpique a todos. Digo, que esto sea como mucho más fuerte. Es una decisión que tienen que tomar. O eso no es. A ver, yo coincido con vos lo que tienen que, o tienen que hablar. O es porque si no hasta ahora lo que uno ve, lo que uno escucha, pruebas no hay, por lo que veo. Pruebas no hay. Entonces, si hay corrupción, si hay, no sé, dinero sucio, perversión de fondo, lo que sea. No, el tema de... Me parece que pasa por otro lado, Tauro. No, porque me parece que al margen de lo que... Porque la verdad que no me queda claro. No, pero al margen de lo que ya no se sabe si es verdad o es mentira, me parece que desde la gestión lo que están intentando como despegarse. Claro. ¿Entendés cómo diciendo? Tal cual, diciendo esto, no puede salpicar a nosotros. A ver, una cosa, pero lo bueno sería que aclararan, porque también es cierto una cosa. Sí, es verdad que no hubo, no puso ñoqui. Que no hizo nada. No hizo nada. ¿Por qué se tiene que comer este...? Se come el garrón, o sea, se queda sin laburo, está bien, me quedo sin laburo. Pero aclaren que yo no tuve corrupción ni nada. Él fue muy seguro a la hora de... No sé, por eso. A mí me parece... Yo desde hace una semana que estoy escuchando más que era que se separaba por esto, porque la llevaba puesta ella, y la verdad que hasta ahora no hay ninguna prueba. No, lo que pasa es que es un ministerio que mueve, me parece, que mucho dinero. Que tiene una caja política muy grande. Sí. ¿No? Donde se manejaría empresarios, y hay también, creo que se habla de muchos lugares. de bares, de cosas... Lo primero que me contaban... Pero que pide coimas, o sea, porque... No, 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 que por ahí tal vez se vieron beneficiados en los últimos tiempos. No nos olvidemos que él estuvo ligado en los restaurantes y tiene muchos amigos del rubro, muchos amigos, digamos, con esto de la feria y este tipo de cosas. Y entonces, el pedido de informe no era solamente por los ñoquis, sino también por esto. ¿Cuáles son las contrataciones que se hicieron en los últimos tiempos? Y tiene que ver con quién se contrató. ¿Quién es amigo de él y por qué? Habló. Hay tres hechos graves que implican a Moritán, que es el pedido de informe que vos decís de la diputada Alejandrina Barri, de la izquierda, por 338 organizaciones en suministro por sueldos mayores al promedio. Otra citación de la diputada Celeste Fierro, de la izquierda, para que comparezca en la legislatura. Y una denuncia penal también, por supuesta malversación de fondos públicos, donde piden entrecruzar cuentas bancarias siete personales de él. Digo, son tres hechos que lo implican. Él lo tiene que demostrar en la justicia. Cuando él demuestre... Bueno, ahí ya tenés una denuncia penal. ¿Las otras dos qué eran, dijiste? No, pedido de informe. Ah, pedido de informe es el pedido de informe. Bueno, pero hay tres hechos que hoy implican a Moritán. No, el hecho que hoy lo implica, ¿sabés qué? Es la denuncia penal. Bueno, también el pedido de informe, Tauro, porque es una manera de corroborar... Sí, pero queda la nada eso. Bueno, pero son cosas que hoy implican a él en el ministerio. Sí, pero lo que pasa es que yo vengo escuchando cosas que no lo estoy defendiendo. A mí me importa nada, Moritán. Lo que te quiero decir, también hay que ser justo. Porque hace una semana estaba diciendo, básicamente, que, no sé, sacó... Robó, que hizo de todo. Y al final, hasta ahora, no hay pruebas. Y que Pampito lo había dejado por ellos. Y que Pampito lo había dejado ahora. Es infidelidad, son dos cosas distintas. Es más, a nosotros, a mí me interesa más el tema de la infidelidad, porque es un programa chusma. Lo otro, también, por el programa. Por el país. Pero la verdad es que... Es que todavía no se sabe. Es que eso, todavía hay una incertidumbre porque no se sabe cuál fue la causal. No se sabe por qué se fue de la casa. Hoy Carolina viajó a Chile. A ver, Carolina tiene una agenda de viajes porque ella sigue facturando. Hoy viajó a Chile a la mañana, tiene un trabajo en Chile, que le pagan mucho dinero, después tiene un viaje a Europa. Carolina, por el momento, yo hoy pregunté también, ella no tiene intención de hablar. Lo de Susana era mentira. Sí, obvio. No hubo negociación con Susana porque ella quiere bajar un poco las aguas. Sí, pero ¿por qué ellas dicen? ¿Por qué ella tomó la decisión de decir, bueno, yo estoy separada? Yo desde el 20 estoy separada, después muestro un video donde tiene una frase que habla y ella se la ve divina. Como nosotros que la conocemos desde que se paró de Benjamín, ¿se acuerdan de...? Pero vos que la conocés, porque yo de verdad lo que pienso, acá Carolina no lo deja por corrupción. Carolina no muestra todos los chats y la fecha de separación por corrupción porque ella lo va a bancar hasta el final, sobre todo si cree que Monetán es inocente. El tema es que acá hay una separación o algo más grave. Porque Carolina cuando muestra los chats pasó con vicuña, pasó con barrantes. Carolina se enoja. Perdón, y hay otra cosa que no sé dónde salió también, que tiene que ver con la fundación. Sí, me hablan de una fundación. Con la fundación. ¿Se acuerdan que empezó una gala solidaria? Hace poquitos fue. Los dos. Habrían empezado una gala solidaria donde empresarios compraban mesas. Sí. Viste, me parece que también ahí hay algo. Yo no lo sé, porque no sé quién presentó denuncia o no, pero me parece que está en cuestionamiento. Mirá lo que pasó con Naomi Campbell. ¿Vieron el escándalo? Sí. Está sumergida. Bueno, pero ahí... Que ella tiene una g que supuestamente hay no sé cuántos millones y millones de dólares que vuelos privados... ¿Cómo es la italiana? La otra Instagram que también le... Chiara. Chiara. También, por eso. El investigador tuvo que pagar casi va a presa. Bueno, ahí ya hay algo, pero el tema es... Acá ya tienes... Si ahí tenés una punta, vas, bárbaro, lo podés sacar del puesto. Correr. Ahí tienen un motivo. O sea, también tienen que dar un... Bueno, pero es un motivo... Porque si no hasta ahora es y no, se hace cualquier cosa. ¿Pero es un motivo para divorciarte? No, yo digo, te estoy hablando del tema político. Lo podés poner para... Pero si hay algo que no sabemos... Pero si hay algo que no sabemos, porque toda esta información es porque hay algo que está sucediendo. Para mí ella se separó por una infidelidad. Yo también creo lo mismo. Sí.